¡Felicidades, caballos! ¡Felicidades! ¡Adiós, hombre! ¡Me voy! Llegaron las navidades de pleca de sabrosura Mira quién viene cantando Yo mi perejillo, mi ventura Comienzo a sentir la brisa de traer la Navidad Es tiempo de regocijo en toda la humanidad Tiempo de olvidar rencores y de saber perdonar De cicatrizar heridas Que nos hacen mucho mal Y en el barrio hay una fiesta rubí Todo el mundo celebrando Los familiares de fuera Uno a uno van llegando Que me llamen a mi gente A mi vieja y a papá Que vengan todos mis amigos Bienvenidos sean todos ustedes a este programa especial Preparado por Medios Jumarpo Con motivo de las festividades navideñas De esta Navidad 2017 Yo soy Vianney Marcelino Y estoy acompañado de mi amiga Compañera de labores La siempre bella Susy Aquino Muchísimas gracias Vianney Complacida como siempre de compartir escenario contigo Y de estar en contacto con esa gente que nos quiere Y que nos prefiere Y que van a estar conociendo a profundidad No solo los temas que tienen que ver con la Navidad Sino con una parte muy importante Para todos los latinos Y en especial para los dominicanos De las celebraciones Ya que cada celebración siempre es acompañada de comida La gente celebra de distintas formas Claro Nosotros los dominicanos Nos encanta comer mucho Y con un banquete diverso y amplio No solo mucho Sino si es arroz Dos arroces Si es carne hay que tener cerdo Hay que tener pollo Algunas personas también ponen su pavo Y así una gran cantidad de alimentos Porque parte de la tradición navideña es Compartir en familia Y en abundancia Ese es el sentido de la Navidad Pero Aquí se comparte Con una amplia ingesta De alimentos En la festividad sobre todo de Nochebuena La gente toma La gente come Como que no ha comido el año entero Por eso dicen que estamos en Bebiembre y en Comiembre Ay Dios mío La gente se los quiere comer todo Se los quiere tomar todo Eso es parte de la festividad Eso es bonito Pero hay que tener un cierto tipo de control Con medida Con medida Y por eso nosotros En este programa especial Vamos a hablar de ese tema Hay que medirse Se puede hacer muchas cosas Pero Con cierta mesura Con ciertas medidas Para evitar entonces Problemas posteriores Entonces después comienza la gente En enero Primero en enero Todo el mundo comienza con una dieta Porque todo el mundo sabe Que se atragantó de comida En la fiesta de navidad Y todo el mundo quiere comenzar con una dieta Haciendo ejercicios Y se inscriben en un gimnasio Porque saben lo que hicieron Saben lo que hicieron Saben lo que hicieron en la navidad Los excesos que se cometieron Todo bien Nay Con nuestra invitada de hoy Que ya nos comentaba Fuera de cámara un poquito Vamos a aprender Que no necesariamente El que usted lleve un régimen alimenticio Implica que no va a disfrutar de la navidad Porque la gente entiende Que solo si ingiere Grandes cantidades de alimentos En demasía Por demás Es la única manera Que tiene de disfrutar Y ella nos explicaba Que todo se puede O sea usted no puede No necesariamente Se va a restringir De comerse su cerdito Y demás cosas Pero Que hay que tener un balance Y para aprender Cómo hacer ese balance Vamos a conversar con ella Que es la experta en la materia Claro que sí Vamos a una pausa Cuando retornemos Estará con nosotros La doctora Merlin Bautista Ella es nutrióloga clínica Y nos va a tratar Este tema tan interesante De la ingesta de alimentos En navidad Si eres de los que no sabes Qué hacer con los pequeños Durante las vacaciones de navidad En este segmento Tenemos una solución Para esto Bajo el concepto Acropolis Ice Experience Un espectacular show de luces Junto a su árbol de navidad De 22 pies Marca la llegada De la época más mágica Del año En el centro comercial Acropolis Center La magia de la navidad Llegó a Acropolis Center Con una pista de patinaje en hielo Donde los más pequeños De la casa Podrán disfrutar La experiencia De patinar En el centro De un bosque encantado Mientras la nieve Cae sobre ellos Para los que son amantes De los animales Y la navidad El centro comercial Posee un espacio exclusivo Para tomarte fotografías Junto a tus mascotas En un ambiente navideño La temporada navideña Cuenta con un amplio calendario De actividades Durante todo el mes Este noviembre Que incluyen La visita de Santa Claus Obras musicales Acrobacias Villancicos Y en especial Un encuentro con los personajes De Disney on Ice Te invito a que conozcas Esa experiencia Junto a tus pequeños No dejes que te la cuenten Hasta aquí Nuestro segmento A donde ir El dominicano En la navidad No lo paro No te Guarda los chelitos Pa' gastarlo Con la familia Navidad En tanto domingo Con la tía Y con los primos Traigan un león Pa' hacer un tiempón En la navidad Entre cante y baile El 24 Hay una cena Donde el vecino A la vecina Le ofrece un plazo Un saludo Y un abrazo Y el veren Que va sonando La requete buena Esta navidad En mi quisqueña Esta navidad Me la gozó Esta navidad Me la pasó Me he hecho Todo un micro Con el micro Esta navidad Me la gozó Esta navidad Me la pasó Me he hecho Todo un micro Con el micro Señor ¡Felicidad! Díos que rí O mami Cuando el año Se va a terminar Viene el cañonazo Todos a las doce De la noche Quieren llamar Emma o a la abuela En vos con la suegra Te ocupa la niña Pero te importes La navidad El dominicano Orgulloso Y trabajador Se hizo un ahorrito Y en la vida Se lo gasta todo Gracias por acompañarnos En este programa especial Como les comentamos Antes de la pausa Ya vamos a iniciar La conversación Con la doctora Merlin Bautista Quien es nutrióloga Clínica Y pues A Vianney Y a mí Nos encantan Estos temas Porque en la navidad Pues es una época Favorita Para nosotros Ingerir ciertos Alimentos especiales Que son característicos De esta época Vamos a saludar La doctora Y a recibirla Con un brindis Antes de comenzar A indagar En sus capacidades Profesionales Para luego Y a profundizar En los temas Relacionados A las recomendaciones Para esta época Bienvenida doctora Muchas gracias Vamos a brindar Por la navidad Salud Salud Comenzamos haciéndole Unas preguntas De rigor Doctora Sobre su especialización En los temas Que tienen que ver Con la nutrición Para que el público Pueda conocer Sus calidades Y pues Su sapiencia En todos estos temas Que nos va a hacer Las recomendaciones Del lugar Muchas gracias Por la invitación Quiero agradecerles Soy nutrióloga Clínica Egresada primero De mi arma mater La universidad autónoma De santo domingo UAS Donde egresé Como médico general Para luego Pasar a formar parte De lo que Es el instituto Tecnológico De santo domingo INTEC Donde egreso De la especialidad En nutrición clínica En el año 2016 Luego Tomo la decisión De partir Hacia España Específicamente Hasta Sevilla Donde realicé Un máster En investigación Médica Clínica Y experimental Estoy aquí hoy Con ustedes Porque Me interesa Orientar A la población Sobre Que se debe Hacer En las navidades No todo Es comer En exceso Hay que saber Que comer Podemos comer De todo Pero saber En que cantidad Y con moderación Por eso Le invitamos Doctora Para que usted Nos oriente Oriente a los amigos Que siguen Este programa Sobre Cómo Alimentarse Uno en navidad Cómo Comer Porque todos sabemos Que Las navidades La gente Celebra diciembre Celebra comiembre Y celebra Bebiembre La gente Quiere comérselo todo Bebérselo todo Como si el mundo Se fuera a acabar Y usted ve la gente Entonces en enero A partir del primero de enero Comienzan a inscribirse En gimnasios Comienzan a hacer dieta Porque saben Saben que cometieron Grandes excesos En las fiestas navideñas Vamos a la parte Doctora De De la preparación De los alimentos Sería interesante Usted como nutrióloga clínica Experta en el tema Aquellas personas Ya está la modalidad Que muchas personas Compran la comida hecha Hecha Pero aquellos Que todavía Tienen la tradición De prepararla En su casa ¿Cómo utilizar Esos condimentos Para la comida Y que a la vez No nos vaya a afectar La salud? Bien Mira Bien Menos es más Siempre Lo he dicho Y lo tengo bien en claro Al momento De preparar Los alimentos En casa Lo más importante Es saber elegir El tipo de alimento Y los condimentos A utilizar Preferiblemente Conviene Preparar Los alimentos Con aceite de oliva En pequeñas porciones O cantidades También Si se va a utilizar Por ejemplo El pollo asado Que es muy común En las fiestas navideñas Si se opta Por este pollo Se debe de quitar O eliminar Toda la piel Y preferiblemente Asado Al horno O al vapor Para así Poder eliminar Lo que es El exceso de grasa Del pollo En sí Y que esto No nos cause A nuestro organismo Ningún tipo De dificultad O más bien Por así decirlo No nos conlleve A ciertos trastornos Por ejemplo Si cocinas Tu arroz El moro Que es súper rico En las fiestas navideñas Vamos a hacerlo Con poca grasa Preferiblemente Utilizamos aceite De oliva No utilizar Muchos condimentos Y si los vas a utilizar Utilízalos de manera O forma moderada Se debe tener en cuenta Que también Se puede Acompañar Este moro Para mitigar El exceso De grasa Por así decirlo Acompañarlo Con verduras Con legumbres Son una muy buena opción También Es Bien tener en cuenta Que el uso excesivo De sal Está totalmente Contraindicado Porque como todos sabemos La sal Nos puede ocasionar Retención de líquidos En el organismo Y esta retención De líquidos A la vez Nos puede conllevar A daños Cardiovasculares También El exceso de grasa Nos puede llevar A lo que es El aumento Del colesterol Que puede Llevar A daño cardíaco Si el paciente O el comensal Ya tiene Como patología De base La hipertensión arterial Ojo con esto Es muy importante Que reduzca El consumo de grasa Y el consumo de sal Doctor Hay un mito En cuanto al aceite De oliva Que usted lo mencionaba Y siempre se ha dicho Que Claro De manera informal Que luego Que ese aceite Se pasa por El calor De la cocción Pues ya Es un aceite Dañino Y es lo mismo Como si utilizáramos Aceite regular Común Sin embargo Han salido Algunos estudios Que han refutado Esta tesis ¿Qué hay de cierto Entre la bondad Del aceite de oliva Se mantiene O no Luego de la cocción? Muy buena Tu pregunta Susy Este mito Tiene algo De realidad Es cierto Que el aceite De oliva Luego que pasa Por un periodo De cocción Muy profundo Pierde sus propiedades Por eso Lo más recomendable Es Si vas a hacer Tu arroz Si lo vas a cocinar Trata de ponerle Una poca cantidad Pero ya Luego De que el arroz Este Casi listo Para comer Porque Si cocinas El aceite de oliva En exceso Se convierte En grasa mala La cual es Muy dañina Para el organismo ¿Y qué tanto Tiempo es En exceso Doctora? Lo mejor es No Por más De cinco minutos Lo mejor sería Pones el agua Para tu arroz Todos los condimentos Que vayas a utilizar El arroz Y cuando el arroz Ya esté Casi a punto De servirse Con una pequeña Cucharadita De aceite de oliva Así el arroz Va a mantener Su textura Y el aceite de oliva No te va a causar Ningún daño Porque si lo calientas Mucho Más de cinco minutos Diez minutos Ahí pierde sus propiedades Y lamentablemente Te puede conllevar A lo que es Serio daño A nivel cardiovascular Doctora Vamos a la mesa La mesa dominicana De las navidades Ay, ay, ay Vamos a ver Vamos a analizar Pastelito De manera profunda ¿Cómo se compone La mesa Uva, manzana, coquito De nochebuena? ¿Por dónde comenzamos? Doctora Las frutas Manzana Uvas Peras Pasas Los coquitos Entonces Las nueces Muy bien No se puede dejar De poner en la mesa Los frutos secos Dígase nueces ¿Por qué? Porque estas nueces Son fuente Muy principal De fibra Te ayudan Además de que son Antioxidantes Y un detalle Muy claro Es que La persona encargada De preparar Los platos Para la mesa Debe tener Muy pendiente El evitar El picar Al momento de cocinar Bueno Entonces Al momento de la cena Está harta Hay gente Que ya comió Y vuelve y come Vuelve y come Exacto Entonces es recomendable No picar Para que así Al momento de llegar A la mesa Te sirvas Una porción adecuada Y siempre Combinar los platos Con las verduras Nunca se pueden dejar Las verduras En este caso Al que esté Cocinando Los platos Se le recomienda Una porción De frutos secos Dígase Puede ser Una almendra Algún coquito Y va picando Esos frutos secos Que te van a ayudar A mantener Lo que es El nivel de saciedad Te van a ayudar A saciar un poco Y así Te vas a controlar Y te van a evitar Querer picar Antes de comer De verdad Las carnes Doctora Cerdo El tradicional cerdo Pavo Y pollo Son las carnes Ya hay otra persona Que inventan Otras cosas Pero no Es solo Tradicional de una vida Entonces Esas carnes ¿Cómo deben de ser? Se entiende que el cerdo Es una carne Que tiene mucha grasa Y es una carne roja Ya el pavo Y el pollo Es una carne blanca Que es más saludable ¿Cómo entonces Debe de cocinarse esto? Y si se puede Doctora Porque hay gente Que dice No estoy a dieta No puedo comer cerdo No puedo comer El pollo Solo puedo comer El pavo ¿Es esto cierto? ¿Es esto falso? Es falso ¿Por qué? Porque puedes comer De todo Siempre y cuando Lo hagas con moderación Si vas a comer Pollo Antes de prepararlo Debes quitarle Toda la piel Lo haces a vapor Y ya es más saludable El cerdo Darle la cocción adecuada Si lo vas a comer Preferiblemente Que sea asado Y tratar de quitarle Un poco De piel O lo más que puedas De la piel Que eso es lo que más El famoso El famoso cuerito El cuerito Ay Dios mío Ay 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 El cuerito del cerdo Eso es lo más dañino Y lo que todo el mundo Prefiere Todo el mundo Que le saquen su chin De cuerito Y entonces El pavo Igual que el pollo Que el pollo Quitarle toda la piel Preferiblemente a vapor Vámonos entonces A la parte de las pastas Porque siempre Pagueti Siempre hay una lasaña Una ensalada de espirales Ensalada de codito Con tuna Si la gente Y la gente combina esto Y ensalada rusa también Ensalada mixta Si ensalada rusa Entonces Vámonos a la parte de las pastas Para luego entrar a las ensaladas Las pastas Eso está Es mucha caloría Doctora A veces ponen ensalada de espirales Ensalada de coditos O de coditos Y también Espagueti Espagueti rojo Como a la gente le gusta O lasaña Y la lasaña también Exacto O a veces se inventan Algún tipo de pastelón Con alguna pasta Cualquiera De esas Pues que existen Pecne O alguna pasta corta Ravioli y demás Con unos quesos Y ahí Se añade Otro plato más De pasta a la mesa Las pastas Se pueden comer Pero siempre con equilibrio Si las vas a preparar Vamos a optar Por hacerla Lo menos condimentada posible Por ejemplo Si le vas a echar Mucho condimento Trata de que sea Condimento natural Vamos a sustituir Esos condimentos Por apio Tomillo Que son plantas Naturales Las cuales hasta en tu propio jardín Puedes cosechar Nada de sazón en polvo Nada de sazón en polvo Vamos a eliminar Sazón en polvo Porque como todos sabemos Son sustancias Que contienen Algún Componente Cancerígeno Que nos puede causar Daños graves En la salud Por eso es recomendable Utilizar Los elementos Naturales Si vas a utilizar Pasta de tomate Vamos a sustituirla Por un tomate Porque no tomar Tu tomate Lo picas Lo licúas Y vamos a utilizarlo Como la salsa de tomate Tan famosa Y que se le agrega Esa salsa de tomate Casera Que se le agrega Se le puede echar Un poquito de Le puedes agregar Un poquito de orégano Un poquito de sal Un poquitito Para apuntar Le puedes echar Un poquito de apio Para dar un poquito De sabor A la pasta Y listo Con eso vas a tener Color Y un buen sabor Vamos al tema De las ensaladas Doctora Que a veces Tienden a ser Más condimentadas Que el resto De los platos De la mesa navideña Comentábamos Sobre La ensalada rusa Las ensaladas De pasta Y pues ya La tradicional Ensalada verde Que acompaña Siempre la mesa Y precisamente Susy Tu que hablas Ensalada verde Doctora Y por qué Que la gente Cuando sobra algo En la mesa Esa ensalada verde Que sobra Cuando la gente Debería de consumirla más Explíquenos esto Lo que pasa es Que estamos Mal acostumbrados A que las ensaladas Verdes Lo verde Como que no nos llama La atención Entonces está mal Porque lo primero Que debemos de tener En nuestro plato Son las ensaladas Verdes Y acompañarlas De un poco De todo lo que hay En la mesa No solamente Enfocarse En lo que es Comer arroces Comer pollo Comer cerdo Y nos olvidamos De las ensaladas Al momento Pastel en hoja Pastel en hoja Pero al momento De la preparación De ensaladas Susy Es muy bueno Que se tenga en claro Que menos es más Porque a las ensaladas Les encanta A las personas Que las preparan Mezclarlas con aceite Si le vas a echar aceite Que sea unas cuantas gotas Sal Todo moderado Un poquito Y que nunca falte La ensalada verde En la mesa De navidad Porque te ayuda Con A mitigar Lo que es El Daño Que te pueda causar El cerdo Los arroces Y los demás platos Que se encuentran En la mesa Vamos entonces A la parte De los arroces Digo los arroces Porque hay gente Que le gusta Que le gusta El moro El moro El arroz navideño Y el arroz navideño Entonces doctora ¿Cuál convendría más? Y siempre hay algún Mañoso Que dice que sin arroz blanco No hay No hay Entonces hay que ponerle Su arroz blanco también Explíquenos esto De los arroces Los arroces Como mencionamos Hace un momentito Lo mejor es prepararlo Con poca grasa Y poca sal Y preferiblemente En la cena navideña No puede faltar El moro No Pero si vamos A poner moro Que sea poca cantidad Si vamos a poner Más de un arroz Vamos a poner Un poco de moro Y el arroz navideño Para prepararlo Como contiene Frutos secos Nos puede ayudar En lo que es Como antioxidante En poca cantidad Todo moderado Se puede combinar Doctora Vamos a una pausa Y cuando regresemos Seguiremos Profundizando En el tema De los platos De la mesa navideña En especial Lo que tiene que ver Con los pastelitos Los pasteles en hoja Y los dulces Que tanto Pues nos gustan En esta época Que comer Que no comer Todo esto Tras la pausa Mirando en la oscuridad Yo estaba perdido Caminaba sin saber A donde llegar Me encontraba en soledad Todos se habían ido Y mi alma tenía una bomba Que iba a estallar Y de repente A mi vida Llegó un amigo Y al ver Esa situación Se ha piado de mí Y triste Por mi dolor Y por mi destino Tomándome de la mano Me dijo así Búscale a él Toca su puerta Te está esperando Entra en confianza Y sin temor Muestrale tu herida Pues solo él te dará La luz Que tú estás buscando Y aquí estamos Juntos Navidad Seguimos con la doctora Merlin Bautista Metrióloga Clínica Quien nos está hablando Sobre la mesa navideña Y los cuidados Que tenemos Que tener Al ingerir Estos alimentos En esta época A veces dañina Para nuestra salud Por los excesos Que cometemos Hicimos un recorrido Por los diversos platos Y ha llegado el turno Doctora De los pasteles Que se enhoja los pastelitos Y los dulces ¿Cuáles son los consejos En este sentido? En este sentido Lo más recomendable No vamos a decir Eliminarlos de la mesa Porque si Pero sería lo ideal Sería lo ideal Pero si lo eliminamos De la mesa Los comensales No van a quedar a gusto Entonces si vas a hacer Los famosos pastelitos Tienes que tener en cuenta Que son Un alimento Bastante energético Te aportan Mucha energía Muchas calorías Y no necesariamente Dan saciedad Y no necesariamente Te dan saciedad Entonces al momento De su cocción Lo más recomendable Es si se podría Hacer al horno Mucho mejor Porque horneado Sabe súper delicioso Y ahí Puedes eliminar Lo que es La utilización De aceites Con esto Ayudas a tu organismo A mantener niveles De colesterol adecuado También los pasteles En hojas No se pueden quedar Muy famosos Si a mí no me ponen Pasteles en la mesa No se No se Si a mí no me ponen Pasteles en hojas No se Los pasteles en hojas También al momento De prepararlos Caigo siempre En los condimentos Ahora hacen unos Bien pequeñitos Doctora Como de este tamaño Mientras más pequeñitos Mejor Vuelvo y repito Todo en poca porción Y te vas a comer Un pastel en hoja Que sea pequeño Y uno Si escoge el pastel en hoja Vamos a eliminar El pastelito Y así Ayudas a tu organismo A mantener un equilibrio Y los dulces Los dulces Son Muy energéticos Te aportan Muchas calorías Entonces Si los vas a consumir Que sean en Pocas Cantidades Y no muchas Porque mucha energía En el organismo Lo que se va a convertir Es en grasa La cual La va a absorber El músculo Y por eso Vemos Las personas En navidades Terminan con hasta Cinco kilos más De los que tenían antes Cinco kilos son más De diez libras Cinco kilos son más De diez Diez punto algo libras Pero a mí me queda Una duda Bien No sé si Si a ti también Porque la doctora Como que nos ha dicho Más o menos Que podemos comer De todo Pero Moderadamente Pero mencionó ya Que si cogemos El pastel en hoja Pues no cojamos El pastelito Y demás Entonces Al que no Profundice en este tema Puede entender Que un chin De cada cosa Pues está bien ¿Cómo realmente Debe ser nuestro plato Un plato como tal O sea Si le echamos cerdo No le echamos pollo Si le echamos esto O sea Háganos la distribución De un plato Para la cena navideña Como debe ser Para que no digamos Un chin de cada cosa Y al final Y al final Tenemos una montaña De de todo Bueno Mira tu mesa Si vas a escoger De los arroces Si vas a escoger El arroz navideño Vas a coger Un cucharón Ras De ese arroz navideño Sin moña Sin moña Entonces Y un solo arroz Un solo arroz O sea Tú vas a ver Tu mesa Y vas a escoger Un solo de los arroces Que tengas a disposición Si vas a comer carne Si es pollo Coges una porción Del pollo O si quieres También un poquito De cerdo Puedes utilizar Una porción De cerdo Pero Trata de poner En tu plato Más ensalada Más ensalada verde ¿Para qué? Para que esta ensalada verde Pueda mitigar El efecto Por así decirlo Dañino Que pueda tener El cerdo El pollo Y el arroz También Debes de tener en cuenta Que en navidad Nos olvidamos De ejercicios Y la organización mundial De la salud OMS Recomienda al menos 30 minutos De ejercicio Entonces Si vas Te puedes comer tu plato Pero no te olvides Al otro día De irte al mismo Mirador A donde gustes A dar tu caminadita Por lo menos 30 minutos Si Antes de las fiestas navideñas Caminabas 20 minutos Pues es más recomendable Ir aumentando 20 30 Para que así Lo que te comiste En esa cena Pueda Ir Llegando Por así decirlo A no causarte Tanto daño A que no aumentes Mucho de peso Eso te puede ayudar Doctora Que brindar El momento De la cena navidad Es un momento De compartir en familia Con amigos Y hay que brindar Lo que le gusta Su traguito Que brindar En ese momento Tan importante En ese momento Tan importante Se puede brindar Teniendo en cuenta Que el alcohol Es una sustancia Que lo que te aporta Es muchas calorías Y estas calorías Por así decirlo Son inútiles Porque no tienen Ningún aporte nutricional Entonces Lo más recomendable Es brindar Al final De la cena Puedes brindar Una cava Una copa de vino Pero al final Si luego Que pasa la cena Quieres seguir Tomando tu copita De vino Bien Lo puedes hacer Pero sin excesos Y entre cada copa de vino La gente empieza Doctora A las 12 del día A beber Y sigue hasta el día siguiente Gente que están borrachos Ya a la hora de la cena Para esas personas Que se emborrachan Antes de iniciar la cena Se recomienda Que entre cada copa de vino O cava Que vayan a tomar Se van a la cocina Se toman un vaso de agua Con soda O un vaso de agua con limón Esto te va a ayudar A que al otro día No tengas la famosa resaca Doctora Pero la gente aquí mezcla Y como hay que tener bebidas Para todo el mundo Pues tienen whisky Tienen vino Tienen ron Tienen ponche Que tiene una gran cantidad ¿Verdad? De calorías Tienen anís Anís De todo Y cuando se va acabando una cosa Pues van mutando De preferencia de bebida Entonces ya terminan bebiendo Lo que sea Y se beben todo ¿Qué pasa con estas personas? ¿Qué recomendación le podemos hacer? Bueno Se recomienda a estas personas Principalmente al que pone la mesa Vamos a empezar a dar un cambio En estas navidades Si vas a escoger una bebida Escoge una bebida suave Y pon una sola bebida en tu mesa Para que así el comensal Sepa O entienda Que vas a brindar una copa de vino Al final de la cena solamente Porque si mezclas Todos los alcoholes Al final Puedes tener Una gran carga de energía Que te puede causar Una gran borrachera Doctora Aprovechar su presencia aquí Para tocar un punto importante Sobre esta Interesante Conversación La situación La situación Que vemos lamentablemente Todos los años Donde hay niños intoxicados Por la ingesta de alcohol Explíquenos Explique a los amigos televidentes Que están viendo este programa especial de navidad La importancia De asumir la responsabilidad De cuidar de los más chiquitos de la casa Para evitar Una situación que lamentar Los niños Lamentablemente Todos sabemos Que todos los años Hay casos De niños Que son Que sufren Intoxicaciones Por ingesta de alcohol Bueno A los padres Es A bien Recomendarles Que a los más pequeños De la casa Tratemos De no darle alcohol O no darles nunca alcohol Que se le puede dar De recomendación A esos pequeñines Podemos prepararle Por así decirle Un Ponche O jugo navideño Este sumo navideño Lo más recomendable Es que le pongas Frutas De temporada Le puedes poner Manzana picada Uvas Y nada de alcohol Para así evitar Que las emergencias De los hospitales Y las clínicas Sean abarrotadas De niños Lamentablemente Que por Una negligencia De los padres O de los adultos mayores Caen en lo que es Una intoxicación Por alcohol Así que a los pequeñines Vamos a prepararles Sumos de frutas Naturales Y de temporada Sin nada de alcohol Y si los padres No tienen el tiempo Para preparar Este Este cóctel De frutas Sin alcohol Que le den un refresco A los muchachos ¿Verdad? Un jugo natural Mejor un zumo natural O jugo natural Porque el refresco También es muy dañino Para la salud Y también hay unos vinos Sin alcohol Para los niños Que hasta tienen fotos Fotos de niños Exactamente O de payasos Venden de todo Sin alcohol Venden sidra Sin alcohol Que no es mala Es muy buena Pero hay que tenerla Bien identificada Claro No vaya a ser Que haya con alcohol Y sin alcohol Y entonces le den Venden ponches Sin alcohol Y para los adultos Que quieren celebrar En familia Y que Si se quieren hacer Quieren hacerse de cuenta Que están tomando alcohol Venden cerveza Sin alcohol Claro Pero también otra opción Sería preparar Un ponche casero No tiene que ser Con alcohol Como lo hacían Otras abuelas Como nuestras abuelas ¿Qué se utiliza En ese ponche casero? No vas a utilizar Más que huevos Leche Evaporada Y leche Condensada Por así decirlo Entonces Todo esto lo mezclas Y a ese ponche Sin nada de alcohol Se lo puedes brindar Tanto a tus comensales Como a los pequeñines De la casa Porque no va a contener Ningún grado de alcohol Y el recalentado Doctora ¿Es recomendable? ¿No es recomendable? Tanta cantidad De comida Que sobra Que no se va A desperdiciar Por más que decimos Que vamos a hacer Comida De manera medida Al final Terminamos Haciendo un banquete De la realeza Le queda pequeña Susi Hay una situación Doctora Hay una situación Y lo que pasa es Señores Le calentado viene Porque Se fajaron El día anterior En la cocina Entonces Quieren descansar El día de fiesta Y lo que hacen Es que guardan Guardan de la cena Para almorzar El otro día Explíquenos doctora Almorzar no desayunan Comen Cenan Y todavía varios días Explíquenos esto Sobre todo La importancia De conservar bien Estos alimentos La conservación De los mismos Y cuando se recalienta Que cantidad De tiempo Hay que darle En la estufa Para que Eso no vaya a afectar La salud Bien Lo más recomendable Es que Estos alimentos Que restan De la noche anterior Sean guardados En el refrigerador En envases Bien tapados Herméticamente sellados Y separados Cada cosa En un recipiente Separado Al momento Del calentamiento Lo más recomendable Sería hacerlo En la estufa No en el microondas Y todo por separado No calentar Los alimentos Por mucho tiempo Porque si lo calientas Por mucho tiempo Esos alimentos Que ya Han pasado Casi más de 12 horas De preparación Pueden Algunos Haber fermentado Y cuando lo Cueces nuevamente Ahí aumentan Lo que es Las grasas Monoinsaturadas Que son muy dañinas Para el organismo Por ejemplo Bueno por ejemplo Doctora Edifiquenos En cuanto a esto Por ejemplo Las carnes Que tiempo Se deben de calentar El tiempo prudente El tiempo prudente Depende Por ejemplo La pones a fuego medio Dura 5 o 10 minutos No más Calentándolas Y todo De manera individual Nunca mezclen Todos los alimentos Para calentarlos De manera individual 5 o 10 Máximo 15 minutos Ahora Igual Perdón Igual con los arroces Los arroces Igual Y los arroces Si puedes calentarlos A baño de María Mucho mejor Porque así Se van a calentar Con lo que es el vapor Y va a ser Menos dañino Ya en el caso De que hemos cometido El exceso Ya nos hemos comido Todo lo que había Y nos sentimos mal ¿Cuáles son las recomendaciones Para volver A nuestro estado Normal Y desintoxicarnos Si cabe el término De esta época De comida sin medida Navideña Bien Es muy importante Que el comensal Sepa Que debe De ingerir Mínimo 8 vasos de agua Al día No olvidarse De esta recomendación 8 vasos de agua Al día Y nunca abandonar La costumbre De hacer ejercicio Si antes caminabas 15 minutos Vamos a caminar Media hora más También Se puede Utilizar Lo que es la báscula Pero no Obsesionarse Con que has aumentado De peso En la cena navideña Te puedes Pesar Por lo menos Si comes En la cena 24 de diciembre Te pesas En 15 días Notas Si hay algún aumento De peso Si hay algún aumento De peso Visitas Lo que es A un profesional Nutriólogo clínico Profesional de la salud El cual Te da las recomendaciones De lugar Bueno doctora Hemos llegado ya Al final De este interesante programa Y de verdad Que hemos hablado De tantas cosas En cuanto a la ingesta De alimentos Y bebidas en navidad Y el tiempo Como que se ha ido Rápido Es que es mucho Lo que se come En esta época Doctora Recomendación final Para los amigos televidentes Que medidas deben de tomar Y hacer las cosas Con más tranquilidad Bien Es recomendado Para todos los comensales Que en estas navidades Podemos ingerir De manera Equilibrada Todo lo que queramos Pero ser medidos Y mesurados Y siempre digo Esta frase Menos es más Si vas a comer mucho Vamos a hacer ejercicio A no olvidarnos Del ejercicio Tomar ocho vasos De agua al día Muy importante Tratar de hacer Tus cinco comidas Al día Desayuno Primeramente Luego una merienda A media mañana Al mediodía Tu almuerzo Otra merienda Cuatro de la tarde Cuatro treinta Y una cena ligera Siempre 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 Hacer ejercicio Y que recuerden Que somos Lo que comemos Gracias A la doctora Merlin Bautista Nutrióloga clínica Quien vino aquí Compartir con nosotros Y con los amigos Televidentes En este espacio Que es un programa Especial De medios Jumarpo Con motivo De las festividades Navideñas A seguir estas recomendaciones Y hasta una próxima entrega Siente la brisa Así por toda la zona Tiempo caracteriza La que quiere persona Y es lo que vemos Sentimos en toda la humanidad En el consigo Mi hermano Es que llegó ¡Felicidades! 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 Y dicen ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!